Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Me voy a aparecer en mi vida y ahora te besaste Solo quiero besarte, solo quiero besarte Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Ni, ni, todo se me acelera, ey, con una foto tuya Vámonos para afuera, pasa escalera y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Pero, ah, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo fácil Cómo no destes cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy, me pongo los Yeezy, te amo, take it easy Después de un Daikirima y salen los indicios Te has vuelto mi piso, brilla como BB, ya parezco sí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí, tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía, sí, 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 sí Eso es verdad de aquí